Freddy Guarín decidió hablar de Millonarios y confirmó que finalizó su contrato con el equipo embajador por razones de peso que a la fecha se desconocían. Poco a poco, Freddy Guarín va apareciendo y hablando cada vez más tras el bochornoso suceso de hace varios meses en el que tuvo un altercado con la policía. Y desde entonces no volvió a ser parte de Millonarios, ni tampoco volvió a hablar del equipo. Luego de un par de meses, el futbolista realizó un live desde sus redes sociales y mientras disfrutaba de un partido de barrio en la ciudad de Cartagena, respondió varias de las inquietudes que sus seguidores tenían con relación al equipo capitalino. Hinchas fieles que esperaban una respuesta por parte del exjugador de la Selección Colombia. Posteriormente aseguró que apoyó al equipo en las finales del semestre pasado y le hizo fuerza para que quedara campeón como un hincha más. Soy hincha a morir. Que me vi los partidos, me los vi. Acompañé la banda y la acompañé. Pero en su momento pues obviamente voy a hablar y les voy a comentar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millos. Son personales, Millos no tiene nada que ver, simplemente personales. Para Guarín es mejor estar bien que estar mal. Por eso dar el 100% para él siempre es su prioridad y es fundamental. Incluso fue más allá y respondió con contundencia a quienes lo critican. Entiendo pues porque muchas despopulaciones y todo eso no tienen conocimiento. Pero quizás en su momento cuando hable a fondo y van a entender, van a entender. Claro que soy hincha, soy hincha y que tengo los huevos, los tengo bien paraditos. Desde afuera pues como lo hice en toda mi carrera, en mi vida, voy a hacerle fuerza a mi equipo. Además aprovechó para decir que disfruta mucho del poder caminar o parchar en Cartagena si se le antoja. Además desmintió los rumores que indican que el futbolista consume sustancias y enfatizó que en 20 años de carrera jamás ha tenido un acercamiento con estas sustancias. No hablen tantas barbaridades, sostuvo. Al final aprovechó para decirle a sus seguidores que nunca dejen de soñar. Su aparición, por supuesto, dio de que hablar en redes sociales y en los hinchas de Millonarios.